¡Qué buena gente! Mientes, mientes, solo mientes, mientes los días no vuelves, mientes apuestas y pierdes, mientes miradas a usted, estás fuera de control, mientes para la ocasión. Mientes, mientes, solo mientes, mientes los días no vuelves, mientes, mientes, solo mientes, mientes apuestas y pierdes, estás fuera de control, mientes para la ocasión. Mientes, 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 m Miente, 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 miente. Gracias. Steel. No, no sabemos más. Enrique en la voz. Juan Carlos en guitarra y composición. Iranchu en batería. Raúl en bajo. Y yo, Ezequiel, en teclados. Muchas gracias. Thank you. Gracias.